Invitamos a Jessica Montes a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de esta semana. Bienvenidos una vez más a la agenda cultural. En el marco del homenaje a la tradicional fiesta del maíz, contamos con gran variedad de eventos entre los días lunes y viernes. Entre ellos danza, música y teatro. El día sábado en el parque principal tuvimos la feria de emprendimiento. También se presentaron artistas locales e invitados e inició el Festival de Trova Fiesta del Maíz. El día domingo, al igual que el día sábado, se contó con la feria de emprendimiento. Se continuó con el Festival de Trova Fiesta del Maíz y adicional tuvimos el desfile de los 30 peones y el entierro de la Tusa. También cabe resaltar que no solo tuvimos esta tarima principal en el parque, sino que se contaron con tarimas alternativas, como en el Pasaje Vicentino y en el Parque Gregorio Gutiérrez González, más conocido como la Balbanera. Y para el día de mañana, lunes 15 de agosto, contaremos con presentación de artistas en el parque principal, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esto es todo por hoy y los invitamos a que hagan parte de esta programación del homenaje a la tradicional Fiesta del Maíz. Vamos a un corte comercial y al regreso más información local y regional. ¡Gracias!